¡Suscríbete! ¿Vale? Así que le dais la mano y le dais ánimo. Ya está, ya voy a disfrutar. Vale. ¿Cuántas personas de aquí conocen o han sido este término? Que levante la mano. ¿Quién ha sido un webmaster o una webmaster en el pasado? ¿Qué tiempos, eh? En la que la misma persona que desarrollaba hacía contenidos y también cogía, hacía front, sistemas, hacía de todo, todo para poner un WordPress o un foro, la leche, ¿no? La web después fue evolucionando y al final nos pasamos siendo web developers que era un poco ya más técnico, ya no nos dedicamos a meter contenidos, que los contenidos los meten los usuarios, los meten una persona de contenidos y tal que para eso no cobramos, ¿no? Y después poco a poco fue emergiendo ya un rol de front-end y un rol de back-end y esa parte de web developer se fue desgranando un poco más en estos dos términos, ¿no? Y en realidad esto viene justificado, o sea, esto no sale porque a los desarrolladores y a las desarrolladoras nos dé un capricho de especializarnos más, ¿no? Antes la necesidad de los clientes o de la gente era hacer un CMS hacer un CMS sencillo, quiero meter mi contenido no quiero nada más pero ahora las grandes empresas el CMS, no es un CMS es el CMS corporativo y después a su vez tienen un CMS para cada producto para el A y para el B después tiene una pequeña parte un pequeño transversal que quieren hacer un e-commerce entonces aparece un producto C que tiene un e-commerce y entonces los los gerentes de A y de B dicen, pues yo también quiero un e-commerce venga, para ti otro e-commerce y entonces de repente sale por ahí alguien nuevo con ideas y tal y dice, pues voy a hacer un landing de marketing para el D y entonces dicen los demás pues no, yo también quiero un landing y entonces claro llegamos en un punto en el que si no nos especializamos en hacer cosas que si esto todo lo haga la misma persona que era aquel webmaster es inviable entonces en The Cocktail la verdad que nos enfocamos mucho en este tipo de cosas vamos a las compañías y hacemos la transformación digital y nos encontramos muchas veces con que este es el caso que tienen las empresas que tienen un ecosistema tan complejo que todo se empieza a desgranar cada vez más y cada pata va yendo por su lado entonces nosotros estamos muy concienciados en ello y hosteamos hace unos meses un evento que era Design Reflexions que hablábamos un poco de sistemas de diseño y invitamos a gente de estas grandes empresas del IBEX 35 que hablaban sobre su experiencia con sistemas de diseño cómo implantarlo y cómo evitar que esa separación de aplicaciones converja en una misma armonía visual y después después de este evento se hizo una entrevista o una entrevista en una encuesta y los números que salieron fue que el 51% de las personas que quiere hacer el sistema de diseño lo hace por la eficiencia en el desarrollo por facilitarnos la vida pero después hay más de 70% que lo hace por la consistencia en la experiencia del usuario yo también digo que pensar en sistemas de diseño es para evitar que cuando un desarrollador o una desarrolladora de front esté complicándose la vida aquí no venga un diseñador le diga espera que te ayudo y después cuando se marche el diseñador dice y ahora a ver qué hago yo sacándose de aquí entonces queremos evitar esto y por esto vienen los sistemas de diseño yo soy Luis Emilio soy desarrollador de web en The Cocktail y también soy profesor asociado de la Universidad de Viedo en el departamento de informática me podéis encontrar en Twitter como en mi blog y también en mi página web que es emibloque.me y voy a prometer prometo aquí en cámara que voy a actualizar le voy a poner blogs y otra así que al final es lo típico que haces un blog y después dices tú venga un post dos posts y lo dejaste ahí pues a ver si me pongo ya un poco más las charlas están aquí también los podéis ver entonces vamos a hablar un poco de de cómo crear un UIKit con Vue yo a veces digo Vue otra vez es Vue porque yo que sé o sea hablando en español al final te relajas entonces quiero dar un primer disclaimer que hay que entender que yo de diseño tengo muy poca idea me gusta pero tengo muy poca idea y cada vez que intento hacer algo la cago es pegar como o sea pegar a un padre con una zapatilla y después lo que quiero decir también es que hay muchísimo contenido en internet sobre cómo hacer componentes más atómicos como hacer buenos componentes de Vue pero lo que no hay es cómo encaja todo esto o sea te dice mira lo del típico dibujo de dibujar un burro y empiezan a dibujar ahí hay que dibujar la cabeza y tal y después toda la parte de ahí en plan de cómo dibujas el resto pues esta parte es la que me quiero centrar no los componentes los componentes lo podéis ver en cualquier lado todo lo que pasa desde el inicio de un proyecto hasta el final y cómo podemos ir evolucionando en ese aspecto entonces ¿de dónde salen los sistemas de diseño y quiénes fueron los primeros innovadores en hacer esto? Salesforce fue de las primeras empresas que se encargó en hacer una librería de componentes una guía de estilos unas normas a la hora de trabajar con esto los sistemas de diseño son mucho más complejos y no voy a hablar de ellos ahora pero que sepáis que al final cuando pensamos muchas veces cuando pensamos en un sistema de diseño una librería de componentes siempre nos referimos a algo similar a esto donde nosotros tenemos unos componentes pero también tenemos por otra parte unas guidelines de diseño unas guías de diseño de cómo tenemos que implementar esto y como esto podéis pensar en Bustra podéis pensar en que no me comáis por decir Bustra lo digo en el buen sentido del término en el que es una librería de componentes que tienen unas guías también y muchísimas más otras o Material Design Material Design también fue de los primeros en hablar de tono cuando tienes que referir a los usuarios y demás entonces en el campo de Vue sí que existe gente que está haciendo esto y existen herramientas muy potentes como por ejemplo puede ser Vue Design System que es Vue DS que te permite hacer un scaffolding desde cero de un sistema de diseño y después implementar los proyectos esto es una pasada porque con nada tú lo único que clonas es el repositorio o bueno instalas el proyecto y a partir de eso ya puedes empezar a trabajar en tu sistema de componentes y en tu guía en tu diseño y demás esto se apoya en Storybook por debajo o no me acuerdo si está ahí guides o como le he hecho si pronuncia y después eso te permite hacer una documentación extensiva y está muy bueno pero también hay por ejemplo Vuefy que bueno igual se ve un poco mal esto el contraste disculpad que esta se basa en el sistema de componentes en la librería de componentes de Bulma y después de las más conocidas es Vuefy ¿vale? Vuefy es de las más conocidas y se basa en el material design bueno ahora que voy a sacar fotos que os dejo ahí un segundo y ahora quiero porque a mi me gusta siempre hablar de algo práctico no me mola coger y decir contar rollos y decir pero como encaja esto me gusta llevarlo a lo personal os voy a contar la historia que vamos a plantear aquí ¿no? como podemos pensar en hacer un sistema de componentes de hacer un oiquid porque tenemos que tener una motivación detrás entonces en la oficina de Oviedo de Decozel yo y algún compañero que está por aquí somos de allí tenemos oficina en Madrid y en Oviedo en Oviedo la verdad que somos como somos muchísimos menos somos muy familiares nos gusta comer cosas de fuera pero traerlas para la oficina y comer todos ahí en la cocina y tal y estar siempre como decimos ahí de comentada y comentar cosillas y jiji jaja y entonces es un sitio que nos gusta ir porque es muy rápido es un sitio de comida de comida rápida que es de ensaladas que tiene algo así tiene una dependienta por aquí o un dependiente y lo que tienen aquí es un repertorio de ingredientes y tú dices en plan me quiero un poco de esto quiero un poco de esto una combinación de una base que puede ser lechuga garbanzos cosas así después cuatro ingredientes que escogen lo que quieran entre cebolla pimientos cosas así y después un aliño que el aliño puede ser aceite puede ser salsa de soja puede ser salsa rosa y entonces dados cuenta que la cantidad de ingredientes aquí es la leche vale pues un día que estábamos yendo para allá un compañero de la oficina dijo yo estoy cansado de las ensaladas y dije yo hombre ¿y cómo es eso? y dice porque eso es siempre lo mismo y dije yo ¿qué? o sea ¿qué me estás contando? con todos los ingredientes están y entonces en ese momento yo que me gusta mucho debatir y estar ahí siempre entrar al trapo dije yo a ver vamos a hacer cálculos con todos los ingredientes que tenemos aquí qué es lo que está pasando y al final salían más de 2.600.000 combinaciones de ensaladas posibles y dije yo ¿me estás diciendo que tiene valor de decir que te cansas de las ensaladas porque es siempre lo mismo? y entonces al final bueno porque al final siempre tiras lo mismo porque los ingredientes no sé qué y digo yo vamos a romper ese sesgo entonces vamos a hacer un bot que nos permita combinar ensaladas así a lo loco a lo random y entonces vamos a crear el shuffle salad y el shuffle salad ya veis que yo no soy diseñador ni nada va a tener un poco este estilo va a hacer el título de nuestra aplicación después crear tu ensalada y después los ingredientes y entonces nosotros le damos aquí a crear y esto generar random todos los ingredientes y las combinaciones vale una como ya empezamos en nuestra aplicación nos ponemos ahí en la teclear y entonces ponemos con view create y creamos el proyecto y después nos vamos para el proyecto vale perfecto y aquí es gracioso porque yo vengo aquí que no me di cuenta con una camiseta que pone less pero vamos a importar SAS porque tenemos que importar vamos a trabajar con esto porque a mi less no me apetece entonces instalamos SAS vale que vamos a necesitar después ahora vamos a hablar de los designs tokens que pertenecen a un sistema de diseño los designs tokens que podemos identificar aquí a muy agroso modo no nos vamos a usar el detalle son por ejemplo el color del fondo el color background lo vamos a llamar así después el color primary que vamos a utilizar para el botón y finalmente tendremos muchos más pero para que nos hagamos una idea el spacing que podemos tener por ejemplo de padding de margin y demás vamos a tener este por ejemplo que sea spacing medium vale en los proyectos según van instalando vais a necesitar más más y cuando tenéis un iKit que os da un diseñador o una diseñadora que es bastante grande tenéis aquí la leche de variables y si os metéis en cualquier librería vais a ver que tiene una cantidad de variables esto yo lo que quiero hacer en este ejemplo es ultra simplificarlo para que no nos fijemos en el que sino en el como vale entonces nosotros crearíamos ya hemos creado nuestro proyecto y crearíamos una carpeta styles y dentro de la carpeta styles crearíamos un proyecto un fichero de sas que sea que tenga estos design tokens que los tengamos como variables de sas nada más vale podéis ver aquí el color background el color primary y todo eso después lo que haríamos tendríamos un fichero global porque queríamos poner un poco al body la fuente el tamaño que queremos de texto el fondo por defecto y demás este para nuestro proyecto vale y lo que hacemos es importar el fichero de variables para poder utilizarlas entonces ahora lo que nos quedaría es algo como esto que tenemos que identificar ya tenemos más o menos los colores los estilos queremos identificar los componentes de view para esto entonces aquí el único componente como tal que voy a identificar para que no unieranos la cabeza es este botón de aquí de crear este botón de crear bueno en un segundo este botón de crear para meterlo dentro de un contexto porque después vamos a hacer ahí alguna cosa loca vamos a darle un nombre para que no sea buton y que sea buton y que esté ahí aislado sino vamos a darle un nombre y vamos a darle representativo la gente por ejemplo los de seis los crearon los lining components comentaban en una charla sobre carto un sistema de diseño que era ahí no sé cuánto no me acuerdo y también le dieron nombres así nombres chulos pues nosotros como esto va de instaladas lo vamos a llamar pickle vale le vamos a dar ahí pecinillo y entonces bueno vamos pickle entonces la idea es que tengamos pickle button y después que se pique el button pues normalmente en las recomendaciones de view lo que dicen es oye pues mira los componentes base base button y demás pues vamos a abreviarlo y vamos a llamarlo algo así algo de si más o menos comentan y para que sea más fácil de trabajar nosotros porque si no no meten la pantalla y si no igual acabamos con una clase de java así entonces lo que creamos nuestro componente estos se ve más o menos bien desde atrás ¿es un buen contraste? un poco vale pues entonces lo comento por aquí vale tenemos un template tenemos el típico template de view y después tenemos el botón que tiene clase button y después tenemos en un evento de un click que llamamos la función un click el método de un click vale muy sencillo no queremos complicarnos aquí esto no es el punto de la charla después tenemos aquí el script que bueno dice el nombre del botón para debugging y después tenemos el método que es el let click que tenemos aquí que lo único que hace es emitir un click para poder hacer un binding de este evento nativo a nuestro componente que estamos creando aquí ¿no? y finalmente tenemos los estilos que aquí es donde aplica estas clases que hemos creado antes que ya es las variables y tal y tenemos aquí el background color el padding que queremos utilizar para el top y para para el top button y después el left y right y después el borde y más cosas que podamos tener para ahí ¿no? pero para poder utilizar esto obviamente tenemos que importar el fichero de variables que teníamos antes y ahí es donde empezamos a ver un poco de cosillas después en el en el en el componente base tenemos este de app pues tenemos lo mismo un template que tendrá muchas más cosas tendrá la lista tendrá el título y no sé qué y después va a llamar a nuestro botón que va a llamar en un clic va a llamar a un método que se llama new sala ¿vale? y el contenido de crear es o sea el botón es crear nada más y después tenemos aquí un poco la base de lo que sería nuestra aplicación pero o sea del componente app pero que no nos interesa que es bueno un servicio que me hice aquí para generar esa la random esto todo esto está en y-hab lo podéis echar un ojo que vamos que tampoco tiene mucha injundia y después bueno tenemos aquí el componente que tenemos un método de new sala pero claro nosotros estamos utilizando este componente de aquí que lo tenemos que integrar dentro de nuestro componente de app y para componerlo lo que hacemos es llamamos a components y a este fichero y cogemos lo que se exporta por defecto del componente lo cogemos y lo añadimos ¿vale? y le decimos oye vamos a utilizar este componente entonces este componente de view ya puedo utilizar esto de aquí ahora bien en el main de nuestra aplicación ahora lo que tenemos que hacer también porque le hemos puesto unos estilos base tenemos que coger y aplicar esos estilos base y para aplicar esos estilos base lo único que tenemos que hacer es un import dentro de esto esto funciona porque después webpack por debajo sabe separar los ficheros y demás ¿vale? pero bueno aquí cogemos y le metemos el fichero de SAS que es la base y ahí nos permite tener ese estilado base del body y demás daos cuenta que esto está en la raíz y tira contra styles y después el fichero es otro vale entonces ejecutamos esto y ya tenemos nuestro lo podéis probar aquí en esta url de aquí lo podéis probar más o menos le dice no responsive porque tampoco había mucho que rayarse pero lo podéis probar aquí pues si algún día vais a hacer una ensalada pues que sepáis de qué podéis hacerla ¿no? y entonces al final le das al botón de crear y eso genera ensaladas random con dos ingredientes que había el otro día cuando lo hice en la tienda ¿vale? ahora bien nos podemos dar una palma de la espalda cuida nos podemos dar una palma de la espalda ya lo hemos conseguido ya lo hemos hecho ya nuestro primer componente pero hasta aquí muy bien y yo sé que alguno por ahí detrás ya está en plan que se está poniendo los nervios se está con la pierna así y me está diciendo pero saca ese ese UIKit ahí por favor o sea no me dejes el UIKit dentro del proyecto sácamelo entonces ahora vamos a sacarlo tranquilo tranquilo vamos a sacar ese UIKit vamos a dejar de acoplarlo entonces lo que teníamos que era una landing nada más empezamos así los requisitos del cliente fueron estos vamos a hacer una landing no queremos nada más nosotros empezamos y le metimos dentro entonces esa es la justificación no nos hace falta que nos rayemos y hagamos cosas locas y separar 20.000 proyectos cuando vamos a hacer una landing que como veis es un botón nada más pero cuando va complejizándose el asunto cuando el cliente viene con nuevos requisitos o queremos entrar en el cliente que vemos en plan de oye este quiere hacer nuevas cosas pues entonces el ecosistema ya se parece un poco más a lo que teníamos antes y aquí decimos pues vamos a hacer una cosa todo el esfuerzo que hemos metido dentro de este proyecto vamos a extraerlo esos componentes base vamos a extraerlos y vamos a crearlos en un UIKit entonces aquí lo que vamos a hacer es coger esos componentes que estaban en nuestra aplicación de Vue y lo vamos a sacar a un nuevo repositorio que nos va a servir para después integrarlo en diferentes repositorios algo más o menos como sea entonces tendríamos esta aplicación de Vue que es Apple Salad que tiene diferentes componentes y digamos que este de aquí son los componentes base que se comparten dentro del UIKit pues entonces nosotros lo vamos a sacar y después vamos a hacer lo vamos a poner el nombre de Picola UI y después lo que vamos a hacer es referenciarlo vamos a decir oye este va a ser nuestro sistema de componentes entonces decimos creamos un nuevo proyecto que va a ser Vue Create Picola UI y vamos a movernos para allá pero si dais cuenta acaba de pasar la diapositiva y aquí ya no metemos SAS y no lo metemos aquí no metemos las dependencias de SAS porque no van a ir en la aplicación de Vue de hecho cuando creemos esto y vayamos trabajando si lo miráis también en GitHub esto no va a tener un app.vue y tampoco va a tener un main porque no lo necesitamos y vamos a ver por qué entonces aquí cuando tenemos esto como no vamos a tener un main no vamos a tener un app tenemos que visualizar los componentes porque no nos lo podemos imaginar porque si no vaya cabeza que tenemos si nos imaginamos el componente solo como tal entonces lo que podemos utilizar uno de los más comunes para poder visualizar nuestros componentes y encajarlos es un storybook que ya es un poco más generalizado y el style guides como lo digan no sé yo ya nosotros en muchos proyectos trabajamos con el style guides y estuvo bien pero también trabajamos con el storybook y la verdad que desde mi punto de vista viéndolo desde lejos tiene mejor pinta trabajar con el storybook a largo plazo y sobre todo interactuando con un cliente o una product owner y demás entonces lo que vamos a hacer es vamos a crear nuestro proyecto vamos a inicializar en nuestro proyecto de view vamos a inicializar storybook con este comando de aquí que está sacado en la documentación no rayes o sea vais a la documentación de storybook y lo veis y después ahora sí que vamos a meter esto que aquí es donde tenemos que meter sas porque sas se va a necesitar las librerías de sas se necesitan para el storybook no las necesitamos en el proyecto donde lo implementemos porque ya tenemos sas en nuestros proyectos entonces tenemos que meter dentro de la carpeta que se genera de storybook que es .storybook tenemos que meter una configuración de webpack que va a ser esta de aquí que nos va a decir oye pues mira cuando encuentres un fichero de sas quiero que utilices el style loader el fss loader y el style loader y que lo resuelvas con la raíz para que storybook cuando se levante sepa donde están esos ficheros después vamos a coger y para poder visualizar esos ficheros vamos a crear lo que se llama un story de storybook entonces vamos a coger y vamos a registrar el componente ¿vale? cogemos nuestro componente que teníamos antes que lo habíamos sacado para este proyecto y lo registramos una vez que lo registramos necesitamos importar tanto view que lo vemos aquí como dependencia como el botón que ahora mismo si os dais cuenta está dentro de 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 ¿vale? están en la misma carpeta la historia y tal y tal como yo lo planteo se pueden plantear de muchas maneras después cogemos y decimos oye quiero que esta historia de storybook se llame button ¿vale? ya veremos donde encaja ese button y después vamos a crear un componente que va a ser text y este componente test va a tener por debajo el el pbutton para que él sepa que va a tener este componente de aquí después va a tener un template que va a ser este vamos a invocar el pbutton y el click vamos a llamar a esta acción y va a tener este texto de hollow button nada más y después vamos a decir aquí oye pues mira este componente va a tener unos métodos que va a ser action click y que va a decir click ¿vale? este action que viene por defecto en storybook ¿vale? entonces nos quedaría algo como esto en el que nosotros tenemos aquí el button que veíamos antes que exportaba por defecto y después este test que es esta parte de aquí ¿vale? y entonces no queda esta historia que es un botón aquí se pueden hacer cosas complejísimas pero tampoco nos vamos a meter de esto porque hay muchos tutoriales de storybook y la acción como nos quedaría aquí reflejada ¿vale? entonces ahora ya hemos separado los dos componentes están separados de momento no los tenemos integrados pero vamos a ver ¿no? lo primero que queremos tenemos hemos creado una librería de componentes ahora queremos publicarla tenemos todo el hype ¿no? entonces para publicarla podemos hacer varias cosas y nos vamos a aprovechar de npm porque npm tiene muchísimas herramientas para la gente que normalmente no suele trabajar o facilitar el trabajo con git ¿no? en lugar de escoger y decir git tag y poner la versión nos permite coger y decir npm version y aquí podemos decir tanto mayor tanto minor tanto patch la que queramos o si queremos hacer un pre-release y esto nos va a servir para después primero se genere un commit cambiando la versión dentro del package.json y después que se genere un tag dentro de nuestro repositorio de git ¿vale? y una vez que tenemos esto se genera el commit y se genera el tag y después lo único que tenemos que hacer es oye estamos trabajando en master lo subimos y no me cortéis la mano si estamos trabajando en master porque no quiero complejizarlo pero normalmente sobre todo en los proyectos que tenemos tenemos un flujo y el flujo va que nosotros hacemos por request y lo hacemos por request con un sistema de integración y demás y después una vez que se aprueba eso se emerge a master ¿qué pasa? se emerge a master no contiene la última versión de nuestro no se ha taggeado está ahí ese merge pero no lo taggeamos entonces la persona que se encarga de esa funcionalidad baja el repositorio con la última versión de master lo taggea con esta parte de aquí y hacemos push ¿vale? que hagamos aquí el push en master y hacemos este commit obviamente porque tiene que ser en master no significa que nosotros estemos comiteando y haciendo la funcionalidad en master ¿vale? sacamos la rama y hacemos todo eso y ahora ¿cómo lo instalo? ¿cómo lo hacen las otras librerías? bueno nos meteríamos aquí dentro de nuestro proyecto y lo único que haríamos sería npm install y decís ¿pero qué? ¿se lo publicaste npm o algo? no aquí está el truco cuando no le pones app no le pones el arroba y tienes una barra npm es suficientemente listo para decir oye esto está apuntando contra un repositorio de jihad ¿vale? entonces esta parte de aquí es el nombre del usuario así que si metéis en jihad y lo veis mi nombre de usuario y este es el repositorio y entonces lo importante es que no tiene que haber un arroba si hay un arroba ya no es capaz de interpretarlo y esto después lo que pasa es que dentro de nuestro proyecto de shuffle salad en el package json pone una dependencia que se llama pickleui que veremos de donde sale este pickleui y después pone jihad y en mi blog y esto lo que nos dice oye resuelvelo contra jihad ¿vale? no quiero no quiero que me lo resuelvas contra npm resuelvelo contra este repositorio físico pero bueno físico de jihad perdón entonces tenemos unas opciones yo no le puse versión pero le podemos poner versión y esta parte de aquí cuando le ponemos una almohadilla esto es el tag que le queremos poner o el commit el idea del commit que queramos trabajar o sea no tiene ninguna restricción le podemos poner aquí lo que queramos al final todo lo que pueda ser una referencia un hit se lo podemos poner queremos poner master y no tener tags y que siempre apunte la última versión pues ponemos master stay o develop o lo que queráis ¿vale? o el hash del commit entonces esto después se traduce otra vez lo mismo lo que pasa que aquí pone esto y después en el package.json en el package.lock ahí lo que hace es meter la referencia y hace la integridad que tenga que hacer para saber que está referenciando este commit y después tenemos una manera más en la que si no trabajamos con jihad trabajamos con bitbacker con jellat o si tenemos nuestro repositorio en nuestra casa y es privado o lo que sea pues le decimos la la máquina por ssh la que se tiene que conectar como cuando hacéis un clone de un repositorio y le tenemos que poner git más ssh pero esto no significa que tengamos que hacerlo en ssh podéis coger y poner git más https y podéis hacerlo también por https lo que pasa que vais a tener que ponerle aquí el usuario y contraseña para decir bueno el usuario y después te va a pedir la contraseña para hacer todo esto y lo mismo esta parte de aquí es lo mismo que antes entonces va a quedar esta parte de aquí ¿vale? nosotros si que pasaba en un proyecto que nosotros teníamos un sistema de integración continua que en lugar de utilizar cables ssh utilizaba usuario y contraseña pero nosotros en local utilizamos clases ssh para trabajar de manera más segura entonces lo que teníamos que hacer era cuando el package log generamos con un set modificábamos esa línea de la integridad y decíamos oye quiero que en lugar de apuntar contra ssh quiero que me apuntes con https con este usuario y esta contraseña y se hacía a nivel del build entonces no teníamos que poner el usuario y contraseña directamente en el package ningún token y entonces ¿cómo lo uso? ¿cómo lo hacen en otras librerías? por ejemplo si cogemos la de view design systems ellos lo que hacen es decir oye pues mira tú lo único que haces después de importar view en tu main coges y dices oye import design systems y aquí vas a llamar a view design system y claro esto y después coges y dices use ¿quién de aquí sabe cómo funcionan los plugins de view? la otra mano vale los plugins de view lo único que tienen es un hook por delante que llaman un método que se llama install y ese método de install después hace toda la magia y lo que dice es oye cuando quieras utilizar este plugin vas a hacer todas estas cosas en el método de install en este hook y vamos a ver ahora y claro yo me quedé así sospechando y dije yo esto me parece muy raro porque yo ahora mismo quiero utilizar este sistema de diseño pero solo quiero utilizar un componente no quiero utilizar nada más y entonces claro me pongo ahí a indagar el código fuente y entonces veo este install que os comentaba antes que coge la instancia de view y dice por todos los componentes que se importaron más arriba en el repositorio quiero que me cojas cada uno de los componentes el nombre y me lo registres claro yo vi esto y dije yo hostia si yo quiero subir un botón esto me va a meter todos los componentes y me va a pegar una leche del garajo y entonces la aplicación que yo suponía que iba a ser unos pocos cash pues puede o sea ser casi medio mega solo porque me va a meter todo el sistema de diseño que yo no necesito la verdad que vaya leche que me meta este pero pero tranquilos no todas las librerías son así hay librerías ya me he pillado que ya estaba aquí ya me han metido hay librerías como por ejemplo la de viewfy que lo único que hace ella tú puedes hacer un include de cada uno de los plugins por cada componente está dividido en componentes y beautify lo que tiene es una cosa que se llama beautify loader y la documentación figura así como a la carte que lo que te permite es que él va detrás una vez que te carga beautify él va detrás con un plugin de webpack y es capaz de identificar los componentes que se han cargado y te los quita y esto de quitar componentes y demás es gracias a una cosa que se llama bueno lo voy a explicar después primero vamos a explicar como lo hacemos nosotros y por qué así nosotros lo que hacemos es dentro de nuestro nuestro repositorio de la librería de componentes cogemos bueno ya veis que aquí sale el nombre si yo hubiese puesto aquí yo que sé pancakes pues el nombre que salía de la dependencia es pancake pancakes vale lo que sea y aquí la versión que esto se va actualizando cuando hacemos NPM version y después esta parte de aquí que son los ficheros que queremos exportar va a ser lo que hay en SRC y después un index que este index lo que va a tener en este caso solo hay un componente va a ser este componente de aquí que cogemos nuestro componente que está dentro de pickle src componentes este botón y exportamos todo lo que viene aquí y le ponemos un nombre decimos oye todo lo que vas a exportar aquí le vamos a llamar pbuton ya no decimos exportamelo todo sino pbuton porque aquí podría haber unos cuantos componentes vale y para que no haya colisión entre ellos entonces en nuestro proyecto en el que estamos que teníamos antes de SAP SELAT si os dais cuenta cuando lo teníamos teníamos esos componentes dentro de nuestro proyecto lo importábamos así que era .components.button porque estaba dentro de la carpeta de nuestro proyecto pero lo que hemos hecho ha sido borrarlo completamente y ahora ya no pertenece a nuestro proyecto pertenece a este uvkit entonces lo que tenemos que hacer es decir que cambie la dependencia el front va a ser de nuestra dependencia de aquí de pickle como no le ponemos barra no le ponemos punto dice oye esto es un paquete de npm que tenemos referenciado en el package.json y después lo que quiero si te das cuenta aquí cambian que aquí yo cogía y le ponía un nombre al default a este import default y aquí lo único que estoy haciendo estoy haciendo una desestructuración de javascript entonces lo que me dice es oye lo que me viene de aquí y se llama botón me lo sacas el resto no lo necesito y entonces después en nuestro main antes que teníamos esto porque también teníamos los estilos los estilos también entendemos que son parte de nuestro uvkit y demás podemos tener unos bases en nuestro proyecto pero estos son parte de nuestro uvkit tenemos esta parte de aquí y entonces lo que decimos oye esto ya pertenece en el uvkit pues lo que vas a hacer es coger del uvkit lo que tenemos en styles podemos hablar y debatir que esto bueno pues está un poco acoplado porque tira directamente contra el styles y el otro no tira contra el styles pero lo que vamos a hacer aquí es poner una capa más pero yo tampoco quería complicarlo ver que lo único que hacemos es importar un sas da igual como lo hagamos vamos a importar el mismo sas de esta manera sin embargo esto le estamos poniendo un nombre que esto sí que es importante el sas da igual en que carpeta lo pongamos también podríamos compilar el sas lo que pasa es que volvemos a lo mismo si yo no necesito la tipografía porque no la necesito porque lo único que necesito son los colores corporativos pues entonces también me estoy comiendo la tipografía también entera y entonces aquí es donde viene el concepto que os comentaba antes que es el tree shaking que yo lo que me pregunto es con máquinas como esta porque la gente sigue yendo a hacer vendimia porque tú coges ahí y venga todas las manzanas están cayendo para abajo pero bueno el tree shaking ¿qué es el tree shaking de javascript? ¿alguien sabe lo que es? vale el tree shaking de javascript es básicamente que si yo tengo dos componentes imaginaos que este componente es un k y este componente son 200 k que lo único que hice fue poner Loren Nilsson súper enorme ¿vale? aquí este componente yo le estoy diciendo oye esto de aquí pertenece a este fichero este pertenece a este fichero y yo estoy diciendo de donde lo saco y a quien ¿quien se ha pegado alguna vez y ha dicho oye yo no tengo ni idea que diferencia hay entre import from y const require ¿quien ha pasado eso de decir no se cuando tengo que hacer require y cuando tengo que hacer import from? vale a bastante gente entonces que se que no levantes la mano ahí por miedo pero lo que que os paso en plan de bueno es que bueno a ver bueno yo hice lo que hacían ahí pues eso pasa porque require es una librería que se llama common js que viene por defecto en node pero import from y sport y demás es el estándar de enmascript y son lo que se llaman los módulos de enmascript ¿vale? cuando como js es una llamada de una función esto es a nivel de lenguaje entonces el intérprete de javascript sabe donde tiene que sacar este fichero y sabe interpretarlo no en ejecución sino cuando lo interpreta y entonces esto lo que nos permite después es que webpack venga por detrás y si yo vengo aquí y lo único que le digo es oye importame el botón va a coger y va a decir oye esta parte de aquí tú no la estás importando porque no se está referenciando te la vas a cargar y lo que podría ser en esta parte de aquí que habíamos visto antes que que nos carga todos los componentes si lo estamos haciendo con un import y y de esta manera el reshiking va a poder coger efecto y entonces va a quitar esos componentes que no necesitamos y los va a tirar a la basura ¿vale? entonces esta parte de aquí este tubig va a decir oye tú no lo estás llamando aquí porque tú estás haciendo import este botón y va para afuera ¿vale? pero la única condición que tenemos que hacer para que nuestro wiki de esto se aplique porque si no no se aplica porque si no en este caso webpack no es suficientemente inteligente para saber que nuestro repositorio no se está modificando los ficheros de javascript por medio y demás es decirle que no tiene side effects es decir nuestros ficheros de javascript se exportan de manera normal da igual el orden da igual no tiene dependencias entonces con esto lo que pasa es que este botón de aquí va a coger y va a importar solo el botón y va a pesar un k nuestro fichero al final en lugar de 201 ¿vale? y ahora ¿cómo desplegamos esto? porque ya vimos esta parte de de cómo gestionarlo cómo gestionarlo en local y tal y eso está muy guay porque lo tenemos en local bueno en local hacemos el push podemos descargarlo pero lo que pasa después es que no sabemos cómo podemos descargarlo porque normalmente hacemos un npm install y eso lo tira de nuestro nuestro fichero de bueno nuestro repositorio de npm ¿no? entonces aquí voy a coger un poco y meter un poco de docker porque normalmente cuando haces un sistema de interacción continua hoy en día nosotros solemos tirar por docker que es mucho más fácil entonces para que no os gustéis lo suscribáis esta parte de de front le decimos de dónde que queremos y queremos que es una imagen de linux que tiene node por debajo la 12 y lo vamos a llamar build y después vamos a decir que vamos a trabajar en un en un en un en un directorio que se llama barra después lo que hacemos es copiar el package.json el package.json a esta imagen que estamos creando ¿no? y una vez que lo copiamos hacemos un npm install o npm ci para decir lo que queremos utilizar lo del package.log y después copiamos el resto del repositorio para aquí y esto lo hacemos porque docker trabaja por capas entonces cuando se modifica el package.json esta capa de aquí se relanza ¿vale? y entonces dice oye tengo que ejecutar esto pero si tenemos una caché dentro de nuestro ordenador si se lanza esta capa y después el package.json no se ha actualizado en el siguiente commit o en la siguiente vez que hagas el build esta parte de aquí no se vuelve a coger y se coge de caché entonces claro si no se coge esto si no se modifica esta parte esta parte de aquí porque no se han modificado las dependencias tampoco se modifica entonces podemos hacer cambios en nuestro proyecto y no tenemos que rehacer nuestro contenedor en esta parte de aquí ¿vale? podemos cambiar el color y todo eso sin tener que cambiar las dependencias que esto normalmente te suele ahorrar muchísimo tiempo en ejecución y después lo que hacemos es cogemos un servidor web en este caso en Ginex y decimos oye me vas a hacer un build de esta todo lo que se hizo aquí de... bueno aquí me falta un comando me estoy dando cuenta que falta un comando que sería el npm run build ¿vale? y esta parte de aquí pues lo que haces es me copias lo que se ha generado en la carpeta de disk y después me lo pegas en la carpeta de web ¿vale? ¿y qué pasa si mi repositorio es privado? claro porque dices tú esto está muy guay cuando el repositorio es público porque todo el mundo puede acceder a él pero cuando es privado dices ¿cómo accedes a él? me da un 204 un 404 pues entonces lo que hacemos es si os fijáis aquí la única parte en la que se accede a ese repositorio es esta parte de aquí es la parte de npmci que es la que se hace a las dependencias entonces tenemos que dar una pensada a esta parte y lo que tenemos que hacer es vamos a sacar todo lo que nos interesa nos interesa solo para tener como referencia se ve un poco mal pero es solo referencia el package creation el copy de aquí y el copy del resto del proyecto y nos vamos a focalizar en esto ¿cómo podemos hacer que esto tenga los mismos permisos en un entorno de integración continua que los que tengo yo en local? entonces vendría nuestra persona de sistemas y entonces cogería y diría pues te voy a generar una clave SSH que pueda acceder al repositorio en otro entorno ¿vale? que no esté asociada a ti entonces nos genera esa clave y entonces lo que teníamos antes como esto en runcid bueno, veis aquí los dos comandos por referencia decimos oye, ahora mi contenedor va a aceptar una clave que va a ser SSH key y esta variable de entorno es SSH key lo que vamos a hacer es vamos a coger y vamos a crear un fichero bueno, un directorio para meter esa clave SSH una vez que lo creamos la clave SSH como la tenemos en un entorno de integración continua o lo que sea no lo tenemos como fichero para pasárselo como un parámetro la tenemos como un string y para tenerlo como un string tenemos que pasarlo a base 64 entonces lo que hacemos es oye, vamos a hacer esta variable que es base 64 la vamos a decodificar y la vamos a crear en un fichero id RSA y como este fichero es nuevo lo que vamos a decir es oye, modifícame los permisos para que se pueda ejecutar bien y finalmente por ejemplo este es un ejemplo trabajando con con Bitbucket pero podría ser con cualquier otro entorno de repositorios de Git lo que decimos oye, cuando vayas a instalar Bitbucket es un entorno que queremos que confiamos en él habría que instalar Git por aquí arriba pero bueno, no hace falta que os preocupéis con eso porque la primera vez que veáis el error lo vais a ver y entonces esta parte de aquí dirá oye pues me lo metes dentro de estos servidores que conozco y después lo único que hacemos es ejecutar en EPMCI igual que antes y se acaba de instalar nuestra dependencia pero ahora tenemos que hacer una cosa muy interesante ahora nosotros hemos metido una clave que es privada en un contenedor y ese contenedor va a otro entorno si nosotros lo desplegamos tal cual esa clave va a estar en esos entornos y no queremos que la gente tenga acceso a ello entonces lo que tenemos que hacer una vez que acaba esto decimos oye me borras esta parte de aquí ¿vale? que es la clave si os dais cuenta antes hacíamos run, run, run pero esta vez hemos hecho solo un run que es este de aquí y esto tiene un sentido lo que expliqué antes de la caché si nosotros hacemos run un comando que es el copiar hacemos el siguiente run otro comando que es copiar todo lo que hagamos antes se va a cachear y entonces una de nuestras capas que se ha cacheado va a contener la clave SSH y no queremos que ninguna capa que se cache contenga nuestra clave SSH porque si no quien la coja pues nos coge el repositorio o cualquier otra cosa que es información consciente y entonces ahora lo que nos queda es bueno esta muy guay este rollo pero como tengo que coger hacer un cambio en un wikid coger y esperar que todos mis compañeros lo haced se tire para adelante para probar igual esto me retrasa entonces hay una manera y un truco de poder probar nuestro wikid en local sin tener que pusearlo sin tener que esperar a quien hacer la pull request y demás entonces es si nosotros tenemos aquí el internet y tenemos este nuestro ordenador en local en nuestro ordenador en local tenemos un repositorio que es nuestro wikid y tenemos nuestro repo de aplicación entonces lo que hacemos aquí es en esta parte de aquí queremos que cuando hagamos un npmci en lugar de tirar contra internet que haría esto instalaría nuestro repositorio de internet queremos que lo coja de local queremos que se referencie este pues hay una solución para esto que es lo que se llama global node modules entonces cada npm tiene un node modules global dentro de nuestro local que nos permite coger y venir aquí y decir oye voy a meterme en mi wikid me meto aquí voy a hacer un enlazado de que es tu wikid cuando alguien pida por el wikid el pickle UI en mi local y lo esté enlazando con el global modules yo le voy a servir esta parte de aquí porque esto lo coge del nombre del package JSON que tiene este proyecto ¿vale? y entonces cogemos y lo lanzamos lo lanzamos aquí y esto queda enlazado y entonces lo único que nos queda es ir a nuestro proyecto de view y decir oye quiero que ahora me enlaces esta dependencia que se llama pickle UI y entonces me la enlaza y esta parte que la dependencia que es pickle UI me la va a enlazar con el node global modules y entonces ahora cuando el shuffle salad pida el pickle UI lo que va a hacer es oye me va a hacer devolver el pickle UI que hay aquí ¿vale? y entonces por ejemplo aquí estamos modificando el wikid pero la aplicación que tenemos levantada es la aplicación de view y entonces si yo modifico el wikid pues aquí vemos que el placeholder pues cambia ¿no? entonces ya no tenemos un slot sino tenemos aquí el cambio que le estoy poniendo yo ¿vale? entonces así podemos hacer cambios de manera dinámica aquí estoy cambiando un texto pero podéis cambiar los colores podéis cambiar la tipografía podéis cambiar un montón de cosas que no tenéis que esperar a probarlas en separado para ver si funcionan dentro de vuestra aplicación entonces ahora ya podemos hacer una parte del wikid nosotros ponernos la medalla y después ponerlo en nuestro proyecto que estamos trabajando también no necesitamos nadie más ¿vale? no os quedéis con eso porque también después una vez que modificamos esto lo que tenemos que hacer es barrer un poco la casa limpiar un poco poner las cosas debajo de la alfombra y volver a nuestro proyecto y decir oye esto que tenía en la sala local me lo vas a quitar es muy importante que pongamos el no save porque si no nos modifica el package lock y el package jason y va a decir oye ya no necesito la dependencia si la necesitas pero no vas a tirarla de Google Moodles y después lo único que tenemos que hacer es volver a instalar la dependencia en este caso del remoto ¿vale? y volvemos otra vez a nuestro proyecto y decimos oye quítanoslo del Google Moodles y entonces esto que estaba aquí lo que hacemos es oye quítame esta dependencia y ahora quiero que tires otra vez desde el internet ¿vale? así que bien vamos a darnos un aplauso porque hemos conseguido ya acabar nuestra aplicación lo que quiero hablar es un poco del futuro porque al final esto está muy bien si trabajamos con Vue muy bien pero el día de mañana esto va a cambiar y se ve ahí por el futuro que como la web semántica y la IP6 pues también vienen los web components que llevan ahí unos cuantos años ahí que vienen que vienen que vienen que estás ahí a ver si ahora y parece que ahora está lanzándose ¿no? y entonces lo que podemos hacer con este wiki de Vue lo podemos compilar a cada uno de los componentes lo podemos compilar a web components en Vue.clay lo que tiene es un target cuando hacemos un build que es el target de web components y entonces podemos coger decimos oye hazme un build de un web component y al web component lo voy a llamar mi componente ya puede ser la aplicación entera de Vue un header que tengáis por ahí o un componente que sea un botón ¿vale? puede ser cualquier cosa y después decís oye este es el fichero raíz del que vas a partir y una vez que tengamos esto nos genera este fichero es un poco gordo en comparación con cualquier otra cosa pero nos genera este fichero minificado y el componente entonces lo único que tenemos que hacer es ir a nuestra página web y decir oye quiero que me metas mi fichero de Javascript que es mi web component y lo único que haces esto es un HTML normal no es una aplicación de Vue y llamas a este custom element que me acabo de crear ¿vale? si queréis leer más sobre los components echad un ojo pero que sepáis que con Vue lo podéis hacer ¿vale? pero hay una pega que si queremos meter aunque sea solo un web component dentro de nuestro HTML tenemos que poner Vue por defecto la distancia de Vue porque si no no vas a ver donde tienen que interactuar y demás entonces esto de aquí es mentira de que quise like al final lo que tenemos aquí es que tenemos que meter Vue también entonces tenemos que contar con esos con esos extra de kilobytes ¿vale? y yo creo que yo creo y aquí me la estoy jugando y voy a poner la mano así un poco al fuego pero de lejos que tampoco me queme mucho que el futuro viene por aquí por deberías que compilen directamente contra web components en tiempo de compilación no de ejecución y que después tengamos ese web component de manera nativa ¿vale? y entonces Stencil es uno de los proyectos que lo está haciendo ayer hubo un taller sobre esto bastante interesante y al final lo que nos permite es que nosotros generamos un web component que este web component que generamos con Stencil no solo lo utilizamos en nuestra aplicación de Vue ¿os acordáis? teníamos Pickle UI y teníamos la aplicación de Vue este Pickle UI podría ser tanto en si es con web components podría ser en cualquier tecnología siempre y cuando se compila web components entonces nosotros lo podemos utilizar no solo en nuestra aplicación de Vue como estamos ahora en el mismo Taos sino a nuestra aplicación de React a nuestra aplicación de Angular pero no solo ahí sino que en realidad esto acaba siendo un estándar más y es como poner un input dentro de nuestra HTML y podemos coger y decir oye pues me lo vas a poner en las aplicaciones de Back de Node, de Symphony, de Rails, de Sprint de lo que queráis porque al final siempre que hay HTML siempre que hay navegador el día de mañana va a haber web components que se puedan parsear y esto es todo no sé si tenéis alguna duda y si no me podéis encontrar por aquí y si no en el bus de Vecontel que voy a estar por ahí y si no en el bus de Vecontel y si no en el bus de Vecontel Gracias por ver el video.